Hola, aquí vengo recomendando esto, que es muy bueno, que a la vez es, se puede llevar a la nevera y ponerse, y llevarse al rostro frío, y vamos a dar masaje con esto, y yo lo recomiendo, vamos a destaparlo, aquí miren, miren como es, para dar masaje al rostro, miren. Se lleva a la nevera, se pone en la nevera, y a la vez, masajeamos el rostro con él, espero que le guste, y donde lo pueden comprar, en Amazon, miren, y ya para donde quiera que yo voy, yo lo llevo, ahí, masaje en mi rostro, muy bueno que es, y a la vez, lo pasamos frío, y no tenemos que hacer nada de poner, por ejemplo, pepino, el aloe de vera, nada, miren, maravilloso, lo recomiendo, espero que les guste el video, bye.